de todo, como cada jueves que nosotros tenemos con, en este programa tenemos a la doctora Andrea Manjarres. Cómo manejar el mal rendimiento escolar de los hijos, ese es un temazo, porque ese es un tema que mucha familia padece en momentos determinados de la vida familiar, con los muchachos que se desenfocan en la escuela y tienen problemas y eso crea una gran desazón en las madres, en los padres. Los hermanos no lo sienten tanto porque casi no se dan cuenta de esas cosas, pero nosotros los padres sí. Para eso está con nosotros Andrea Manjarres, directamente desde Colombia, a través de la magia del internet, que nos va a hablar sobre ese tema. Adelante Andrea, buenos días. Muy buenos días, amados, muy buenos días a todos los televidentes. Sí, fíjate que estamos en la época en que ya nuestros estudiantes están terminando año escolar y pues muchas veces tenemos sorpresas, otras veces pues ya sabíamos que nuestros hijos van mal en las calificaciones. Entonces mucha gente me ha escrito a través de redes y en estos días hay consultas de este tipo de ¿qué hago? Le fue mal en el colegio, las notas fueron bajas y pues en el peor de los casos perdió el año escolar. ¿Cuál es el proceder? Bueno, si son pequeños, si son niños pequeñitos, yo tengo que revisarme yo, cuando yo hablo de niños pequeños le estoy hablando de 10 años o menos. O sea, yo como madre, yo como cuidadora, ¿cuál fue el apoyo que le presté? Si definitivamente este niño venía mostrando dificultades marcadas, por ejemplo, para los procesos de lectoescritura o comprensión de las mismas lecturas, con operaciones matemáticas básicas, bueno, en general, pues entonces, y no era suficiente con lo del colegio, era pertinente hacer una valoración con profesionales. Entonces, si estamos viendo, incluso en el grande, que es un asunto no de actitud, no que no quiso estudiar, sino que dice siento dificultad, siento dificultad y a veces es detectado por los maestros, otras veces no, especialmente en las instituciones que tienen aulas con muchos niños o muchos jóvenes. Entonces, en ese caso, la recomendación es llevémoslo a un profesional de la neuropsicología que nos haga una valoración y nosotros saber si hay alguna dificultad, si hay alguna dislexia, disgrafia, TDA, déficit de atención con hiperactividad, si hay algún trastorno específico de la lectoescritura, si hay cualquier cosa. Y el tratamiento indicado, pues que en este caso son terapias, básicamente, y en algunos casos incluso requiere algún tipo de medicación para ayudar, por ejemplo, a concentrar. Si el problema no fue de este tipo, usted no cree que sea de este tipo, si no es más una cuestión de que la persona está desmotivada, que no le interesó, incluso que usted intentó hacerle seguimiento, apoyarle en casa, revisar. Tenemos que tener presentes, aunque nuestros hijos estén en el bachillerato, claro, ya no es como el chiquito que yo me siento al lado, venga y haga la tarea, pero de todas maneras somos padres y o tutores responsables de un menor. O sea, ocasionalmente tiene que estar la revisión sorpresa, tengo que estar pendiente de las entregas de notas, de la interacción con los maestros, porque siguen en proceso de formación. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que ser estrictos. O sea, todo tiene que tener consecuencias. No puede ser que, ay, nosotros habíamos pensado en este verano y nos dé viaje y nos sonrisó y el muchacho perdió el año, le fue malísimo por falta de actitud, no porque tenga ninguna dificultad de aprendizaje ni nada de eso. Y entonces yo me lo llevo, porque yo qué hago, no, usted lo deja con la abuela, con la tía, con la... y no se lo lleva, ¿sí? No podemos premiar esas conductas, ¿sí? Muchos padres se están volviendo muy apoyadores y en vez de indagar con el maestro, que es lo que pasaba con el proceso de sus hijos, ya, ah, no, que ese maestro la acogió con mi muchacho, ese maestro... Los maestros todavía vienen en un estado de tensión, entonces eran una autoridad, ahora no, ahora tienen que cuidarse de lo que ese muchacho les diga, lo que hagan, entonces no puede ser, o sea, claro, hay que escuchar lo que dicen nuestros hijos, pero tenemos que impartir cierta disciplina y todo acto tiene que tener consecuencias. Creo que todos estamos de acuerdo en que la vida, ¿sí? Los años de vida que tenemos es un recurso limitado, limitado. Y si usted perdió un año escolar, es un año de vida que perdió en muchos sentidos, un año que ha dejado de aprovechar en muchos sentidos. Entonces, tiene que haber una repercusión, tanto en bajas notas y desde luego en pérdida del año escolar, ¿sí? No puede ser que este niño venga de vacaciones, disfrutando la vida como si nada, como lo hacen los demás, que si tuvieron el esfuerzo adecuado. Miren, ayer salió de nuevo una noticia donde en las pruebas PISA, República Dominicana sigue estando por debajo de América Latina, del promedio de América Latina. Entonces, esto quiere decir que tenemos serios problemas de calidad en la educación. Tenemos una buena cobertura de educación, porque el que desea estudiar prácticamente lo puede hacer, el sistema público es amplio, tanto a nivel de primaria, secundaria, a nivel universitario. Todos sabemos que la UAS tiene puertas abiertas a todo el mundo, pero el punto no es tener un título por tener un título, el punto no es tener un título de bachiller para colgar como cuadro decorativo o un título de licenciado, ingeniero, si usted realmente no tiene las competencias. Como país estamos fallando. Las pruebas PISA nos muestran calidad en la educación primaria y secundaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y desde luego hay una responsabilidad del Estado, de los maestros, pero hay una gran responsabilidad de casa. Yo no puedo pensar que la educación de mis hijos depende únicamente de lo que se haga en el colegio o en la escuela. La responsabilidad de los hijos en gran medida cae sobre los padres y cuidadores. Y desde luego los maestros tienen y el sistema educativo y demás tienen una cuota de responsabilidad, pero los principales responsables somos nosotros. Entonces, nosotros es revisarnos, los padres, de qué manera estamos haciendo el proceso de apoyo, de asesoría, de supervisión, de qué manera estamos corrigiendo cuando nos damos cuenta que hay un problema o si estamos esperando a seguir y seguir y, bueno, perdió el año, perdió el año, no. Entonces, esto hay que revisarlo, poner castigos, hacer valoraciones con los profesionales del área correspondiente. Si es necesario, busquemos terapias cada vez más, terapias a nivel de terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, neuropsicología, terapia ocupacional. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Ojo, hay factores como la desnutrición o malnutrición, porque que un niño esté gordito y comiendo un poco de comida chatarra no quiere decir que esté bien nutrido. Recordemos que esto va a su cerebro y esto tiene que ver con el funcionamiento. Entonces, también hay que reflexionar cuál es el estado de salud física, cuál es la nutrición que tiene ese niño, el impacto que tiene este niño, ¿sí? Hay que mirar otros aspectos también, como cómo fue el embarazo o consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas por parte de la madre cuando estaba en embarazo. Este niño fue prematuro, extremo prematuro, aunque es un poquito prematuro, no pasa nada. Pero los niños que nacieron de 7, 8 meses, sí pueden tener ciertas consecuencias en su neurodesarrollo. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que revisar y no podemos quedarnos de manos cruzadas culpando únicamente al chico y a los profesores, sino primero yo asumir responsabilidad como madre, como padre, como tutor. Segundo, tomar los correctivos de lugar con castigos, con cambios, ¿sí? Nada de premios, nada de trato igualitario, tiene que haber consecuencias porque si no va a creer que la vida es así de sencilla. Que usted puede perder un año escolar y no pasa nada, que usted puede no cumplir con sus deberes y no pasa nada. Y tener esa idea de que papá y mamá o quien me sostenga, abuelos, que muchas veces ocurre, pues están obligados a mantenerme, sea yo lo que sea. Y por eso vemos ese increíble aumento en los ninis, ¿cierto? Recordemos, ni estudian ni trabajan. Ninis que no solamente son adolescentes, ninis que llegan a los 30, 40 años, que incluso tienen hijos y sus familias tienen que seguirle manteniendo a los hijos. Entonces, creo que este es un llamado como sociedad, este es un llamado a asumir las responsabilidades que tenemos y estar clarísimos que esa frase cliché que hay de que la educación es el futuro, es real. Y no solamente es el futuro, es el presente. Primero, de esa personita que usted está ayudando a crear. Y segundo, el presente como país y cómo estamos como país. Creo que es muy preocupante que sigamos con estos déficits en educación, que las pruebas internacionales nos sigan ubicando con tanta, tanta deficiencia y tan abajo en la lista de los ranking, incluso por debajo de la realidad de otros países latinoamericanos. Porque desde luego no estamos hablando de compararnos con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, no, no, no. Estamos hablando de compararnos con otros países hermanos que tienen, que son países también en vía de desarrollo o más bien subdesarrollados, que tienen las mismas dificultades de pobreza, desigualdad social, de corrupción. Bueno, todos estos elementos que hacen parte de la realidad de nuestro país. Pero pese a eso, pues estamos todavía muy por debajo de nosotros hermanos latinoamericanos. Así que creo que esto es una excelente oportunidad para reflexionar de cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este proceso. Escuchar a nuestros hijos, sentémonos con ellos y escuchemos realmente, seamos críticos. No justifiquemos lo injustificable. No tratemos de tapar el sol con un dedo y sobre todo tomemos acciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar la institución educativa, hay que ser más estrictos, necesita un acompañamiento profesional, una valoración para ver si hay alguna dificultad, necesita una sala de tareas, necesita que yo me siente allí. Muchas veces también es un llamado a atención a la ausencia de los padres, porque a veces estamos demasiado ocupados trabajando para darles todo a nuestros hijos. Pero se nos olvida que el darle todo a nuestros hijos, no solamente darles cosas económicas, sino es también darles compañía, darles disciplina y darles ejemplo. Porque si yo no voy ejemplo de trabajo duro y persistente, de estudio constante, porque todos tenemos que estudiar independientemente de cuál sea nuestra profesión o oficio, porque todo el tiempo hay que mantenerse actualizando, este mundo va cambiando rápidamente, toda la tecnología y todo. Entonces, si estas personitas que están en casa no ven que yo leo, no ven que yo me meto en un curso, no ven que yo tengo curiosidad por mantenerme al día, pues con qué autoridad moral yo voy a venir a decirle, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no estás estudiando? ¿Qué es lo que no te motiva hacia el conocimiento? Cuando tú, como padre, como madre, como cuidador, que eres el ejemplo de esa persona, no se lo estás mostrando. Ay, ¿a este muchacho no le gusta leer? ¿En casa se lee? ¿Leemos por las noches? Tenemos ese compartir con nuestros hijos en la noche, ¿no? ¿A este muchacho no le gusta leer? ¿Cuánto se ha comentado un libro en la casa? ¿De qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que piensan? Entonces, aquí hay que tenerlo supremamente presente esta parte. No sé si tienen algún comentario en el estudio o preguntas. Esto es recordatorio. Doctora, ¿no se escucha? ¿Estamos abiertos? ¿Está abierto? Sí, le estamos escuchando. Ah, ok, ok. Adelante, Francis. No, creo que uno de los temas que padecen hoy día los hogares con niños en edades de escolaridad es la falta de atención y vemos que es una preocupación porque el niño asiste, cumple su ciclo, pero al final no tenemos resultado. Yo a veces pienso que por condición anémica del niño, trae consigo algún talento y prefiere ser más manual o digital y no le llama presencial con la temática curricular de la educación, en el caso nuestros, los dominicanos. ¿Qué usted cree? ¿Qué hay de eso? Hay muchos aspectos a tener en cuenta. Mira, por un lado, tenemos muchos maestros que siguen con los mismos métodos con los que educaron a nuestros abuelos. Entonces, indiscutiblemente estos niños no son los niños de las generaciones pasadas. Estos niños tienen una sobreestimulación sensorial, porque sí, todo el tiempo el internet rápido, estimulación multimedia, ven un video, efectos especiales. Entonces, si realmente no tenemos estrategias pedagógicas a cada estos tiempos, pues difícilmente vamos a llamar la atención de nuestros niños. Sí, eso por un lado. Por otro lado, tenemos otra situación que se mencionaba y es la falta de acompañamiento de los padres. O sea, el pensar que yo lo llevo a la escuela o al colegio y ya ahí tendrán que resolver con él, pues no, esa no es la realidad. Hay un proceso de acompañamiento que, claro, varía sus características según la edad de ese niño o ese adolescente, pero la familia tiene que estar presente. Y por el pluriempleo, las ocupaciones y hasta las mismas redes sociales, porque a veces el tiempo que tenemos libre estamos pegados al internet, a redes sociales, pues descuidamos a nuestros hijos. Y ahora hay otro tema que es muy importante ponerlo en claro, y hay aquí unas discusiones científicas frente a esto, y es el tema de la neurodiversidad. O sea, ha habido un aumento en lo que se ha detectado, en lo que es déficit de atención, hiperactividad, autismo, ¿sí? O sea, niños, personas que su cerebro funciona distinto, y el lío es que ya no estamos hablando de la minoría. O sea, las investigaciones hablan de 40 y pico por ciento de personas. Entonces, el sistema está diseñado para personas no neurodivergentes. Pero si prácticamente la mitad de los niños, si estamos hablando que de cada 10 niños, 4.5 son neurodivergentes, aunque no estén diagnosticados, pues quiere decir que también estamos utilizando estrategias de estudio que no hacen eficientes casi para la mitad de los niños en aula. Sí, que por eso ahora incluso se está hablando en temas de los derechos de la neurodiversidad, de cómo tenemos que hacer esta adaptación, como a veces pasaba con las personas zurdas, ¿no? Que no había ningún tipo de adaptación donde ellos pudieran sentirse incluidos si estaba esa dificultad hace muchos años. Pues está pasando lo mismo con la neurodivergencia. El repetir, repetir, repetir para una persona neurodivergente no ayuda. O sea, digamos, para prenderse las tablas de multiplicar 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Eso no funciona para un niño neurodivergente. Y son la mitad de los niños. Entonces, creo que también tenemos un sistema que no ha reconocido y que no está claro de cuál es la población que tiene. Y que tenemos que estar claros que esta es una condición que se mantiene toda la vida. O sea, su cerebro funciona diferente. O sea, partamos de la idea de que muy probablemente hayan maestros que también no sean neurodivergentes y que también tengan muchas fallas en su formación. Por eso mismo, porque no estaban en un sistema adecuado para ellos. Entonces, sí, son muchas aristas realmente para poder analizar esto. Andrea, una pregunta. ¿Qué podría causarle a una persona que originalmente utilice la mano izquierda, sea zurdo, y lo obliguen entre la escuela y su casa a usar la mano derecha porque es lo correcto? ¿Qué podría pasar? No, yo pasa, digamos, no es algo negativo, ¿sí? Nuestro cerebro va a cruzar, ¿sí? Si yo soy diestra, si yo estoy con la mano derecha, mi hemisferio izquierdo tiene mayor desarrollo, ¿sí? Mayor habilidad. Y viceversa, si yo soy zurda, mi lado derecho del cerebro tiene mayor habilidad. Incluso, es muy bueno que todos tengamos un entrenamiento en ambas manos. Yo, por ejemplo, tuve una cirugía como a los 12 años, yo soy diestra, y me tocó aprender con la mano izquierda. Esto es muy positivo porque obliga al cerebro a poder desarrollarse, digamos, de una manera más equitativa, aunque de todas maneras siempre somos más lateralizados, o sea, más desarrollados en la parte derecha o en la parte izquierda, mi hemisferio, derecho o izquierdo. Pero el problema que yo mencionaba con relación a los zurdos en el sistema educativo era que les hacíamos pensar que eso estaba mal, que los obligábamos, que sí, un montón de cosas, y es incómodo. Hay unos que están demasiado lateralizados y realmente les cuesta mucho. Digamos, si la silla, no era la sillita de la mesa, sino esta que tiene el bracito al lado, que está al lado derecho y no en la izquierda, es una incomodidad grande que para ellos genera un retraso en poder copiar, en la misma postura, no saben por dónde acomodarse, y a veces esos pequeños detalles afectan bastante el rendimiento y la motivación. Entonces, por eso es que hay que conocer al estudiante y por eso también es que la educación masiva, aunque es una respuesta a la gran demanda que hay, ¿verdad?, que tenemos que educar a todo el mundo, pero en términos de calidad, tener aulas con 40, 50 muchachos, hace imposible que los docentes tengamos la posibilidad de responder a esas necesidades educativas especiales que tengan los estudiantes. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarres directamente desde Colombia por traernos cada jueves una orientación, una información interesantísima para el día a día de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es un gran esfuerzo que ella hace y nosotros también por presentársela a ustedes.